Las expectativas son que me duelan los pies, que darme ronco, mentira no, en verdad pasarla brutal, adorarla a Dios, pasarla demasiado cañón. Estamos haciendo estos eventos para demostrar que nosotros los cristianos la pasamos bien, la pasamos brutal, podemos hacerle todo y vivir una vida sana según el código 10-3, que es el código que Dios quiere que vivamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las expectativas son que me duelan los pies, que darme ronco, mentira no, en verdad pasarla brutal, adorarla a Dios, pasarla demasiado cañón. Estamos haciendo estos eventos para demostrar que nosotros los cristianos la pasamos bien, la pasamos brutal, podemos hacerle todo y vivir una vida sana según el código 10-3, que es el código que Dios quiere que vivamos. De verdad que es impactante que toda esta gente esté aquí y que hayan dicho que sí, me siento más que agradecido, me siento más que privilegiado de contar con cada uno de ustedes y de verdad que lo doy gracias a Dios por todo. Mi canción favorita del disco es Todas. No, vas a decir otra cosa. Consejo para la juventud, Baraja, por ahí antes de irnos. Mi gente, dependan de Dios. Lo más que he aprendido en este transcurso de este disco es a depender de Dios completamente en todas las facetas de nuestra vida. Salda que hay, Baraja, gracias por tu tiempo. Te dejamos por ahí para que se den. Nos vemos en Tarima con el Baraja rompiendo. 10-3 y Serín Espin. Yeah. 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 ¡Muyo, Gloria! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! Seguimos y ayudando en el 10 de dicción en el 30 y nos encontramos… ¡Toby! Es lo mismo yo lo tuvieron aquí. ¡Toby! Ahí está! Ahora sí, oye, aquí andando. Cuéntame, Tommy, ¿estás en la casa? ¿Tú eres el local? ¿Cómo te sientes? Siendo parte de esta experiencia que vamos a vivir en un par de minutos. Estás allá al lado. Claro, voy a empezar un poquito de lo pero ya. I'm excited, bro. Esto es un… Se siente bien rica, se siente fresh, se siente entre familia también. Que hay muchas artistas, que obvio tenemos… Tenemos una lot of relationship, pero no nos podemos ver porque todos están por todos lados. pero cada vez que nos vemos, se nos juntan. Así que estoy emocionado. Como dije, entre familia. ¡Estoy la familia ya! Porque tú no sabes mi vida. Mami, cuéntame, ¿cómo has visto la evolución del género? Porque cuando tú vas a saltar a janear, el género sigue. Estaba subiendo, pero también lo que hay ahora es una evolución. ¡Es increíble! No, mano, estoy emocionado. La marea va subiendo y los botes van, tú sabes. Like, all the boats go rising with the tide. Estamos viendo a los cristianos como que trabajando con los seculares, los seculares como trabajando con los cristianos. Y es lindo porque como que la música es música. Y lo bueno es que nosotros venimos con esa intención, con el corazón de como que, bro, yo soy, sabes, quien yo soy yo. Lo que yo hago es palabras de Dios, ¿verdad? So, like, y la gente, like, people respect that. So, it's really cool seeing people just collabing. And the music is coming out good, bro. Es la que hay. Literal. ¿Cómo te inspiras? Sabemos que tu letras y tu flow es diferente, bro. Sí. Sabemos que has dado unas cosas que uno se pone a pensar y dice, pero, este es todo, ¿no? Ajá. ¿Qué te inspira o cómo tú fluyes al momento de componer que sean piezas originales en un mundo donde, papi, cada dos días haré la música y como gente? Sí, mano. Uh, bro, cuidarse uno mucho de lo espiritual. La vida espiritual, uno se va cuidando, make sure you're good, because yo, mano, ni lo pienso. Es escribir y grabar como que estar súper... Si lo pienso mucho, nunca lo termino, ¿me entiendes? Si estamos especialmente en esta época de las redes sociales, uno lo puede pensar mucho, ¿verdad? Es que se tarda, se tarda tres meses escribir una canción y otro artista ya ha sacado tres o cuatro canciones. So, estamos como que, you gotta work fast. Um, but, the good thing about that, que te cuida el corazón de mantener tu vida espiritual al viento. No tienes como que, you don't have to think. Tres, and then I'm in creative music. It's been good, though. Papi, vas a romper el tarima. Eres de las sorpresas que nadie se espera para esta noche. Deja de divisar. ¿Cómo te sientes? Esto va a salir después, lo podemos decir con confianza, pero, ¿cuáles son tus expectativas para esta noche? En Jango, ¿qué va a haber aquí, Tiba? I'm high, bro. Yo ni sabía, hace dos días fue que Baraja me escribió y te dice, Papi, ¿tú puedes? I'm like, sure, bro. What the heck, Maralcequita o Iqueno? But I'm excited, bro, I'm excited. Yeah, yeah, yeah. Just focus on giving your life to him, he'll take care of the rest. Bro, okay. Okay, I gotta say, Church Boy coming soon. Pondiente, tenemos otros proyectos que vienen por ahí, ya lo menciono ya poquito, no puedo decir fecha todavía, pero ya pronto el proyecto ya casi antes de Church Boy. Y, nah, bro, vamos a seguir sacando música nuevas, pendiente. I am Tommy Royale en todas las redes. Ahí está. No, mi, gracias por tu tiempo, Papi. Gracias por tu tiempo, Papi. Y seguimos por acá disfrutando del Die Seine Experience. vamos a ver Tu bebé, como tu bebé 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 sumamente estratégica, está posicionado en un lugar donde hay mucha necesidad. Estamos bien contentos porque eventos como este nos confirman una palabra que Dios nos dio, que era que íbamos a hacer una iglesia o un movimiento que va a tener mucha influencia en mucha parte de la juventud. Así que me bendice que este es el primer evento porque Dios es experto con sus detalles en confirmar los planes que Él tiene con uno desde Dios. Amén, y ya lo estamos viendo porque estamos viendo por ahí las personas que están llegando, mucha juventud y eso verdaderamente que nos emociona porque todavía hay esperanza, familia. Cielos Ortega tendrá una parte en 10.3 Listening Experience. ¿Cómo te sientes en esa parte? Siendo la pastora de la casa, a la misma vez siendo parte también de este gran evento. Pues me siento bien emocionada. Es difícil desconectarse de la pastora y de todas las cosas que estamos organizando, pero estoy bien emocionada porque acá entre nos va a hacer algo aquí que yo lo he hecho en todas mis años. Ay, 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 ¿qué será? En todos mis años administrando, yo no he hecho lo que voy a hacer hoy. O sea, tú puedes ver el estilo urbano que yo estoy trayendo. No, no es la única porque mire, el DJ me dijo, va, tienes que tener un flow así como le ves. El DJ, 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 el DJ. El DJ, 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 el DJ mirar con Dios, de ir más profundo con el Espíritu Santo para la vez, con el ritmo y lo urbano, esto es bien expectante de qué va a provocar. En una juventud que le gusta esto, para la vez quiere conocer más del Espíritu Santo. Súper, así que por ahí estará viéndolo más adelante lo que ha sido esta gran experiencia. Pastora Cielo Ortega, un mensaje para todos esos jóvenes que nos están escuchando y que nos están viendo en este momento. A lo que sí, mira, el mensaje que mejor te puedo dar es que la mejor decisión que vas a tomar en tu vida es seguir a Cristo. No hay nada en este mundo que puedas reanalizarse de corazón a tu vida. ¿Sabes qué es genial entre nativas? Sí hay opciones de seguir a Cristo y pasarla bien. De seguir a Cristo y vivir la juventud. Yo le dediqué todo mi juventud al Señor. Yo nunca estuve fuera de Cristo. Toda mi juventud estaba en la iglesia, haciendo obras en la iglesia, trabajando con los niños y de verdad que yo me disfruté de mi juventud. Y te puedo decir que Dios me preservó de lamentar cosas de mi juventud porque se las dediqué a Cristo. Así que hay esperanza y hay un lugar de avivamiento y salida para ti. Ya lo he escuchado de la pastora Cielo Ortega. Pastora, antes de irnos, ¿cómo la persona que quiera me la hago, visitarla acá a la iglesia y demás? ¿Y cómo la conseguimos en las redes sociales? Bueno, pues si quieres seguir en contacto con nuestro ministerio, buscame como Cielo Ortega Music en Instagram, en Facebook, mi canal de YouTube y en TikTok, Cielo Ortega Music. Pero si quieres ser parte de esta comunidad, no tienes donde congregarte y buscas un lugar que tenga la visión de avivamiento, de experiencias con el espíritu santo más profunda, y en una área céntrica aquí en Kissimmee, te invitamos a la dirección 900, en Rushbury Parkway, aquí en Kissimmee, 34744. Estamos juntos frente a Grillers, juntos saliendo a la turnpike, es un punto sumamente fácil de llegar. Te esperamos los domingos a las 11 de la mañana y los jueves a las 7 y media. Ya lo he escuchado de la pastora Cielo Ortega, nosotros nos despedimos porque mire, por ahí seguimos y ya pronto esto va a comenzar. Chao. Contigo en los secretos Ya no hay más secretos Me abrazaste con tu amor No dices Tu amor no tiene fin Nunca acaba, nunca cambia Tu gracias para mí Nunca puede Me sucede Tu quieres Yeah Yeah Yo una de las familias seguimos acá el diestro, Luis Enigues Quine, se me encuentro con uno que es de la casa, en el Aqueo, Elías Carlos. Cuéntame, ¿cómo estás? Ya esto se acabó. Cuéntame esa experiencia allá rompiendo el tarima, bro. Es increíble, de verdad. Una experiencia única, diferente. Es algo que yo creo que el primer Dicina Experience es que yo formo parte de, como bien así, como invitado, ¿verdad? Máchanelo, sé de arriba abajo, de verdad. Buenísimo. Este, cuéntame, viendo a esa gente en tarima, obviamente Baraja, productor que tiene un talento increíble, una humildad increíble, siendo parte de toda esta nube y un proyecto increíble, porque, bro, el tipo mayor, casi, ¿cuántos artistas? 30 artistas, 20 canciones, siendo parte de eso y en tu casa. En tu nueva casa, te iba a llevar, cuéntame, ¿cómo se siente, bro? Mira, de verdad, de verdad, fue una, es como un privilegio, como un regalo que Dios le da a uno y yo poder decir, compartir el altar con gente que yo siempre admirado, es como un regalo que Dios me dio a mí, de verdad, a mí en lo personal y yo siempre he admirado un montón a Baraja, él es mi hermano, pero de verdad, es mi productor favorito, el tipo es un genio, no, el tipo nada, y ser parte de todo esto es como que es mind-blowing. Buenísimo, buenísimo. Y Ancarlo, un talento increíble y obviamente, pues has usado tu testimonio, tu vivencia, para proyectarlo en canciones. ¿Cómo te sientes, viendo la juventud que respalda tus canciones o que pueden disfrutar y a lo mejor identificarse con ellas? Mira, yo, yo siempre he dicho que mi música no es para cantarse en una iglesia, es para llevar un mensaje y creo que es como metas cumplidas cada vez que puedo compartir mi testimonio a través de canciones con personas y pueden decir esta canción está hablando de mí y que es para eso que escribo, de verdad, para eso es que hago lo que hago, esa es mi pasión, ese es mi llamado a evangelizar a través de la música y el hecho de que tantas personas puedan decir nada, la canción de secreto, la canción de fiel, la canción de inmensa amor, esa es mi historia, una canción, a mí eso es como que un checkmark de parte de Dios diciendo lo estás haciendo bien y me da esa satisfacción de que estoy en el centro de la voluntad de Dios. Y decimos, antes de irnos, Ian, además de que nos compartas tus redes, algún consejo que le puedas dar a todas las mujeres que nos están escuchando y viendo. Mira, mi redes son y el mejor consejo que les puedo dar es que nunca se aparten de Jesús, Él los ama tal y como son, no tenemos que aparentar ni tenemos que cambiar nada para ser amados por Él, su amor es capaz de todo, simplemente mantente firme y deja que halaga el resto. Así que estamos, señores y señores, seguimos con más, Ian, gracias por tu tiempo, brother, seguimos con más compartiendo acá el 10.3 listening experience. Por eso te amo, querida, yo te entiendo. Nos encontramos con Mireili Rosa. Hola, Mireili. ¿Qué tal? Estábamos disfrutando de Mireili Rosa y hubo unas canciones de Mireili que me encantaron muchísimo. Qué bueno. Pero antes, cuéntanos, Mireili, las expectativas que tenías de 10.3. Sí. Se cumplieron. O más mal. Sobrepasaron. Sobrepasaron. Sí, definitivamente. Yo pienso que ese es el mejor álbum de este año. Pero tú me hablas como que del álbum o del evento. De todo. De todo. Literalmente, este evento brutal. Y son cosas que son experiencias que tú te llevas, tú sabes, y poder ver cómo todo el mundo se puede unir y a través de la música urbana podemos llevar un mensaje pues de vida. ¿Verdad que sobrepasó? Me encantó. Estuviste compartiendo con mucho talento. Sí. Sí, muchísimo. Tú estuviste compartiendo con personas muy talentosas, pero la misma vez estuviste cantando unas canciones por primera vez. Sí. Hubo una que me impactó muchísimo que es de tu testimonio. Verdaderamente, cuando nosotros escuchamos testimonios en una canción, muchas personas se podían identificar. Cuéntanos un poquito de esa canción. Pues esa canción yo la escribí como hace seis años aproximadamente. Esa canción fue como el primer paso que yo... Y yo no conocía Barajas, esa canción es vieja. Y yo la había escrito como que para sacarme eso del sistema porque yo no tenía con quién hablar. Y para mí la música siempre ha sido un refugio. Algo que yo, antes de querer hacerlo profesionalmente, ya era algo que yo hacía como un hobby. Y nada, esa canción nació en un momento donde yo estaba siendo bien vulnerable con Dios y empecé a escribir porque yo no sabía cómo poner eso como que en palabras, poder expresarlo. Y así es que nace esa canción y esta es la segunda vez que yo la canto en vivo. La primera vez la canté en un evento que tuve en Olmiguero hace un tiempito. Pero sí, es una canción que bendice y cada vez que la canto se me forma el taco. Pero sé que es de bendición. ¿Cómo te sientes hoy día? Después de sabemos que ese testimonio y demás, ¿cómo te sientes hoy día? Hay personas que puedan acercarse a ti y se puedan identificar y han tenido esa experiencia. Sí, cuando salió, porque esa canción es parte de un ángel que se llama Rosa Preciosa y es mi testimonio completo. Va por parte y mucha gente me escribió y especialmente hombres que tú sabes que es algo que es como un tabú porque al ser hombre pues tú no puedes hablar si te pasó tienes que quedarte callado porque entonces como que algo de machismo o machismo como se pueda como se quiera ¿verdad? se pueda decir y mucha gente sí me escribió y me decía como que gracias por darnos voz porque esto no es algo fácil de que hablar y no es algo que tú no escuchas como que mucho y entiendo porque uno se avergüenza uno se siente como que uno no es suficiente pero sí mucha gente me escribió y me siento me siento muy bien porque en algún momento en un momento de mi vida yo no hubiese podido hablar de esto ahora mismo contigo yo estaría ahí llorando no te voy a entender porque son cosas que duelen fue algo bien fuerte pero me siento fuerte y a todos los que estén viendo esto la sanidad de Dios es real entregale tu dolor sea el que sea y aunque yo sé que es un proceso ¿verdad? es fuerte pero la sanidad asegurada definitivamente lo escuchó de verdad que gracias por eso porque sé que hay muchas personas que a lo mejor al escucharte y al escuchar ese testimonio y a través de esa canción tal vez puedan hacerse de la misma manera así que gracias por eso gracias a ustedes gracias por acompañarnos disfrutamos muchísimo ¿cómo podemos conseguirte en las redes sociales? Mireili Rosa en todas las redes voy a deletrearlo porque es un nombre bien raro Mireili M-I-R-E-Y griega L-I-R-O-S-A en todas las plataformas digitales así que gracias gracias sigan por ahí y gracias por ese mucho testimonio porque para ti con nosotros nosotros continuamos así que un abrazo estamos rey vamos rey y van a culminar esta experiencia 10-3 en el Instagram y en una de sus paradas en el Si Puedes Creer tú recibimos con un fuerte aplauso a Música ese es amor a mi me more de buena cuando te amo no me dejas en la espera cuidando de ti cuidando de ti cuidando de ti cuidando de ti Me dio la llave y yo estaba preso Que se arrugaron pero pagaste Nadie no me va bien en mí Perdiste lo que no merecía Mi espera se vive Ahora veo lo que antes no veía Me comienza el luz vacía Me jade la lotería Nunca se acabó ilimitando perdón Tu vida es lo vivo, camino y respiro No hay nada como tu amor A ver si dale hands up Hands up Sube el mano arriba sin miedo Sube, 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 sube Una, dos, tres, sube Estoy siempre en ti Señor nos da una vida nueva Esperanza no soy fe Ahora yo tengo una vida nueva Esperanza no soy fe Todo cambio cuando te encontré Seguimos aquí con mi familia Desde el 10.3 Listening Experience Y andamos con el que rompió la noche por ahí Cerrando con broche de oro El músico en la casa Gracias papi, que no me estés aquí Bendiciones, mi gente Saludos, ¿cómo estás? Vamos activo Oye, cuéntame músico cantando en casa Llevabas tiempito sin cantar Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? Rompiendo allá abajo en París La verdad que me da mucho más nervios Que cantar en cualquier otro lugar Porque estoy en mi casa Están mis amigos, mi familia Lo más que te juzgan, tú sabes Entonces, estaba bien nervioso Pero dije, bueno Quiero no estar aquí en casa Y puedo estar con mi mamá Que no ha podido ir a un inconsciente En otros países Muy contento en verdad Qué bendición Oye, apoyando al bro del Baraja Con este proyecto increíble Que está lanzando Cuéntame esa experiencia Y el feedback de la gente Y el feedback de la gente Allá en Tarima Bro, Baraja está haciendo algo Que cambió mucho Cuando yo comencé Estaban los DJs Haciendo sus álbumes De varios Y me llenó mucha alegría Cuando me invitó al disco De varios Y la estás rompiendo Estoy muy orgulloso de él Y yo muy honrado De ser parte Le tuve que tirar presión En la red Para que me invitaran A la cumper Ah, ok Perfecto Después que haya cumplido No hay problema Oye, en mitad de tour Por ahí Cuéntame el proyecto de músico Lo que está pasando con músico Cuéntame Y habla a la gente ahí Claro, ahorita estamos En la gira de mi nuevo álbum Que se titula Billy Que salió en octubre Y acabamos de llegar De Guatemala Ahora es para México De varios lugares más Colombia Estoy muy contento Y entonces Siempre hay que hacer música nueva Mano Papi Te llevan a jorado bro Esta generación De hoy día Está Y si han visto Todavía Y ya quieren Y ya quieren single nuevo Pero Aquí hay Algún consejo Para la juventud De hoy día Para la juventud Que se enfoquen en Jesús Que no dejen su sueño morir Que hace aquí A cinco minutos Yo fui Líder de oración Por ocho años Queriendo ser músico urbana Y me asistía a la iglesia Y servía Y cantaba todo el domingo Escribía por un lado Y esperando el Señor No es lo más fácil Pero siendo más seguro Así que los jóvenes No se ríen No siguen dando Y no se quiten Ahí estamos Ya tú sabes Seguimos aquí Con más Gracias por tu tiempo Seguimos con más Desde el 10 3 Listening Experience Y en esta ocasión Me encuentro con Destiny Marco Una chica adorable Cuéntame Destiny Cómo la estás pasando Cómo la has pasado Increíble Qué honor Estar aquí Poder presentar Dos temas Completamente nuevos Que todavía No han lanzado Todavía Pero que van a salir Aquí pronto Y nada Un honor Un honor Súper Sabemos que No resides aquí en Orlando No Yo vivo Ok Complicado Tengo apartamento En Nueva York Porque yo y mi esposo Somos pastores Allá en una iglesia Pero tenemos casa En Houston Y viajamos So Back and forth Pero lo que Dios quiera Así Lo hacemos Las expectativas que tenías aquí En diestres Cuéntame Yo quería ver juventud Amando a Jesús Simple Y creo que Yo no tuve ese ejemplo Como niña Ese ejemplo De la juventud Podiendo amar A Jesús De esa manera Con música Que ellos se identifican Y para mí Eso fue súper especial Me encantó Poder Ver eso Esta noche Y lo vi Y Dios se glorificó Cuéntanos un poquito Rapidito Sabemos que el tiempo Está corriendo Un poquito de Destiny Me llamo Destiny Markle Me llamo Destiny Markle Estoy haciendo música Desde el 2020 Desde la pandemia Lancé mi primer sencillo Porque Dios me dijo Esto lo tiene que hacer Soy pastores de Alabanza Soy completamente diferente De la música Que yo lanzo Y eso es Música urbana Y voy a seguir Dándole a Dios Todo lo que yo tengo Porque Él me lo dio a mí Para yo Dárselo para traer Súper Ya lo vieron Una chica adorable Me encantaste De velar Me lo disfruté muchísimo Un mensaje Que le quiero llevar A estos chicos Que están escuchándonos Y a los que también Estuvieron aquí presentes Sí Nada Que está Este momento Adonde Dios estuvo contigo No para porque Te vas de esta puerta O no para porque Te fuiste Desde ese servicio Él vive en tu corazón Siempre Confía en Él Siempre Que yo desde los 16 Los 17 A los 20 Me aparté Y eso fue lo peor Que yo pude hacer Porque en ese tiempo Yo estaba buscando a Dios Siempre Él siempre está ahí Lo único que le tienen Que dar en tu corazón 100% Él nunca te va a dejar Ahí lo escuchó Ahora Destiny ¿Cómo te conseguimos En las redes sociales? En todo Súper fácil Destiny con Y Marco con K Music Destiny Marco Music En todo Gracias Destiny Éxito A ti A ti A ti A tu casa Y nosotros continuamos Acá desde Código 10 Dímelo mi gente Seguimos acá De jangueo En el 10 3 Listening Experience Y me encuentro Con uno De los que está rompiendo Pero drásticamente Las redes Lo hemos visto por ahí Que ahora Mira Ahora estamos duro Ahora estamos cortados Y nada más y nada menos Que el bendecido Dímelo bendecido ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Estoy bendecido Full papi No es pa' menos A ti 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 Así mismo Así mismo Cuéntame Cómo te sientes Hoy Listening Experience Del disco De Barajas Obviamente que sabemos Que es un disco Que los que lo hemos escuchado Está duro Está duro Hay tanto de la vieja Las columnas Como de la nueva ¿Cómo te sientes Y cuáles son tus expectativas Para esta noche Brother Yo venía de camino Escuchando el disco Completamente Para coger un refresh Completo Y 20 canciones Y yo vengo Y con el cabro Para que vienes Y hablar Y hablar Así que Pude escuchar otra vez El disco completo Y volví a buscar Todo lo que Barajas hizo La nueva Los que ya estaban La producción musical A otro nivel Y yo me siento Como me ve Claro, claro ¡Vamos! 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 Estamos viendo los frutos De los frutos De los frutos De los frutos Así que sumamente Agradecido con el señor De que me da Este privilegio De ver esta nueva Ola de ministros Levantándose Durísimamente Poderosamente Durísimo Estamos en el Listening Experience Que no es lo mismo Que el Listening Party Ya nos explicó Barajas por ahí Es completamente Diferente a lo que pasó En Puerto Rico Cuéntame ¿Cuáles son tus expectativas De esta noche? Sabemos que hay Tanto de la nueva Como hay gente Que lleva tiempito Y obviamente Baraja Un productor que está rompiendo En este momento ¿Cuáles son tus expectativas Para esta noche? Bendecido Capellán Capellán Es el nene tuyo Se viene por ahí Es el nene tuyo En torno a la pregunta Sumamente agradecido Con el señor Porque como te dije Anteriormente Es el primer hijo De ver este boom Este cambio Este trantorno Este tsunami Como dice Gaby Que están evolucionando En este tiempo Y ver a la nueva Y a la vieja Unirse Y impactar A no solamente una zona Sino en el mundo entero Papi Súper Súper bendecido Súper bendecido Si te quiero fuerza Como dices Oye simple flow Bueno Simple flow Súper bendecido Y con la verdad Lo choco Poco a poco Y con el bien Le puedo El coco Por eso Por eso Ya la calle No me llaman Yo los llamo En la calle Pa' decirles No acepto No acepto No acepto Unimos 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 Unimos